que rollo que rollo bandita bienvenidos a otro videito más les habla su camarada Tamarovsky pues el día de hoy va a ser un video muy chido este el día de hoy voy a ir a un juego de béisbol de los padres contra los Braves este es la primera vez que voy a un juego de béisbol personalmente físicamente la verdad la verdad si me gusta el béisbol pero no soy fan este no he creído un juego de béisbol personalmente porque no me llama la atención pero dicen que es muy diferente cuando vas personalmente a un juego de béisbol que verlo en la tele lo mismo me pasó con los juegos de básquetbol a mí si me gustaba el básquetbol pero como les digo no soy fan porque lo mío es fútbol entonces un día mi cuñado me llevó un juego de básquetbol la neta es me gustó muchísimo en persona es otro ambiente diferente la música la gente es otro pedo espero espero que el día de hoy sea lo mismo con el juego de béisbol porque pues son uno de los deportes más grandes que hay en el mundo pues especialmente en eeuu el béisbol y espero que me guste porque pues me quedan cerquitas a san diego dos horas de ida y y pues si me gustaría que que me gustara que me engranara más pero vamos a ver ahora cómo va a estar el show este no olviden de darle like suscríbanse para más y disfruten el vídeo sale como mero arriba en el parqueadero guacho mero arriba vamos a ver que vamos caminando al estadio vamos a ver cómo está el rollo aquí el cuñado dice que tenemos asientos vip a ver si es cierto a mí se me hace que me está cabuleando vamos a ver si es cierto vamos a ver si es el parque fío es el parque fío es el parque fío es el parque fío aquí pues a rato de 10 dólares en 10 semanas el parque fío es un picnic aquí nomás nos ponen brincolinas de estadounidense y aquí hace conciertos también y aquí hace conciertos también por ellos ahí jugando para que se entretengan y ahora y a y y y y y y y y primero ir a agarrar una chamarra y luego ya nos vamos allá arriba va a estar allá arriba va a estar a ver la oscuridad ¿te ver ahí? aquí está la carne mira hasta afuera 8 y a half en la tele se mira más chiquito esta cosa ¿es ahí chico? sí ahí está caléctico oh yeah el pechico de sus padres salió de caléctico Ruben Niebla andamos buscando un suéter pero 100 bolas puesta ¿esos de hombro? ¿Cuántas son? 75 Ya van bajando 129 A la hora salimos para agarrar una cobijita Si wey 129 129 Se pasan de lanza Y no estamos cabuleando Te la vas a tener que exportar Macha Muy caro la verga Super caro Que caro la verga Nada baja de 90 bolas Estos dos Estos dos Esos dos asientos son de mi cuñado Él paga por año Y aquí se sienta todos los días cuando hay fuego Aguachara aquí en fuego Estos dos asientos Estos dos asientos son de él El uno y el dos Oh wow Ok señores estamos buscando la suite Parece que si es cierto No me cabuleo Vamos a buscar la suite 250 por personas Incluye comida ¿Cuánto cuesta una suite? Planeta Unos dos 300 bolas por persona 200 300 bolas por persona De 25 a 50 personas So ¿Cuántos caben en el suite? De 20 a 40 20 a 40 personas Unas entre 200 300 bolas por persona Por persona Vamos a ver Ahorita ya me lo llegamos Estamos en a 25 Ahí esta la suite señores Vamos a ver que rollo Ahí esta la vista del VIP Nada mal para mi primer juego de béisbol No mames Que joyita la neta Que mucha joyita wey Que es lo que hay en el VIP Te dan Chef Gratis Aquí yo pienso que tienen comidita Totalmente gratis Perzo bites Que son esos chili poppers Y aquí nada Agua Acá hay mas botanitas Galletitas Guacamole Chips Algo bien La televisión Ahí para que miran Los juegos de basquetbol Y Pues ahí esta la vista Y El swing Ahora nomas Esperar que comience el partido Y ir a agarrar algo de comer Si me gusta lo de aquí Pero quiero ir a agarrar algo mas Fierro Te indiferente No se muere el esfuerzo No se me gusta que me hagan Y se me gusta que mi Estas da ganas Ten y a gente Nacer Este es el partido ¡Di nomás! Los Tres Tinnachos, a ver cómo están. ¡Vámonos! Ahí está, mira. Tres Tinnachos. ¡Salud! ¡Vámonos! 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 Pues la neta, si está chilo este pedo. No te voy a decir que no. Está chilo el ambiente y todo el rollo. Y la neta, si vale la pena. Si vale la pena. Está divertido. La neta, es diferente de verlo en la tele. La neta, si te diviertes. Y más cuando estás en el VIP. Claro que me va a gustar más. Y pues ves todo de arriba. Si malo. Ya. ¡Molda! ¡Bien y machado! ¡Bien y machado! ¡Bien y machado! ¡Bien y machado! ¡Gracias! 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 Se viene la última inning, señores, se viene la última inning. Vamos a grabarla todita. Vamos a grabarla todita. ¡Gracias! ¡Vamos, ustedes covid! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!